Ay, qué linda Qué rechula la fiesta de mi rancho Con chuchinas, cariachisillas, dulceones Y esos charros que traen sombrero ancho Qué bonita Esa llego a la sana y campanera Va a enseñarles echar una mandala Y montarla y quitarle la bandera Qué rechula es la fiesta del vacío Ay, qué linda sus sembras y su sol Riconcito que enjaré el amor mío Ay, mi vida tuya es mi corazón ¡Sol! Y ahora es tu amor Valedores a darte un buen que amor Esa llego a que tiene el vento de voz Solo es buena picharro del patrón Y los mujeres Han de ser como todas las potrañas Que se enviaran Que se enviaran este amor santo en su sueño Que no pueden llevar Y no pueden llevar gine a tenampa Qué rechula es la fiesta del vacío Ay, qué linda sus sembras y su sol Ay, qué linda sus sembras y su sol Ay, qué linda sus sembras y su sol Riconcito que guarde el amor mío Ay, qué linda sus sembras y su sol Mi vida tuya es mi corazón ¡Sol! 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 Chica